El punto de inflexión fue cuando empecé a ver la serie Cosmos de Carl Sagan y yo tenía entonces 10 años o así. Acabamos pudiendo decir que efectivamente la señal estaba allí, que era un planeta de tipo terrestre en la zona atemperada, en órbita alrededor de Próxima. Ha sido algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. No todos los días se publica un Nature y no todos los días se publica esa portada de la revista. Y todavía estamos asimilando el impacto que ha tenido. Todo esto está ligado con el proyecto que lidero del instrumento Cármenes, que es un instrumento para detectar este tipo de planetas alrededor de este tipo de estrellas específicamente, que está instalado y funcionando desde hace unos meses en Cala Alto. La curiosidad es un poco lo que nos lleva a hacer este tipo de trabajo, a conocer más el universo que nos rodea. Intentando mantener el tiempo para la investigación, compensado con el tiempo que dedico a la gestión y a la coordinación de grupos, pues sigo disfrutando de mi trabajo intentando explicar el universo que nos rodea. Mi principal objetivo es que vayamos creciendo sosteniblemente poco a poco, reforzando el grupo y que podamos aportar al mismo nivel que el resto de los equipos internacionales con los que colaboramos. ¡Gracias! ¡Gracias!